Con la participación de 120 ciclistas dará inicio una nueva edición de la carrera de Mountain Bike Altagracia, un evento que reúne una serie de condiciones que lo convierten en uno de los más difíciles y atractivos del país. Y bueno, ya el día 27, este sábado, vamos a dar inicio a lo que es la tercera edición de MTB Altagracia-Cherripó. El día viernes vamos a iniciar con lo que es el congresillo, que va a ser a partir de las 7 de la noche en el Hotel del Sur, donde vamos a recibir a todos los atletas, los ciclistas, para darles un pequeño repaso, información, acerca de lo que va a ser estos dos días de carrera de MTB. El evento tendrá salida este sábado a las 7 de la mañana desde Buenos Aires de Punta Arenas y llegará hasta Santa Teresa de Cajón, mientras que el segundo día se saldrá desde este sector en Cajón hasta la zona de San Gerardo de Rivas, una meta que coincide con las fiestas patronales del lugar. Sí, coincide con esta carrera, que es el día sábado, el sábado de la carrera de Chiripó. Nosotros vamos a iniciar el día sábado a partir de Buenos Aires, que es la salida a las 7 de la mañana, 65 kilómetros, hasta llegar al Hotel Altagracia. El domingo, el día 2, saldremos del Hotel Altagracia hasta llegar a San Gerardo de Rivas, en un trayecto que es bastante interesante para los ciclistas, que van a disfrutar no solamente de un terreno con bastante ascenso, sino unas vistas bastante atractivas, que al final vamos a culminar con llegada a la cercanía del Cerro Chiripó, allá por San Gerardo de Rivas. El evento tiene un condimento especial, pues se contará con la presencia de personalidades importantes del ciclismo nacional como Federico Lico Ramírez, quien estará en la categoría Élite. Además, habrá diferentes categorías para cada uno de los ciclistas y se premiará a los primeros cinco lugares en cada una. La carrera es una carrera que se las trae, ya esta es la tercera edición y van a venir atletas ya reconocidos, como en este caso Lico Ramírez, que va a estar en la carrera y otros participantes que realmente coinciden en carreras importantes a nivel nacional. Para ellos están las categorías, categoría Élite, también están las categorías Máster A, Máster B, Máster C. Abrimos ahí inscripciones femenino, se va a abrir la categoría femenino y además la categoría Open. Este evento que arrancó hace tres años comienza a posicionarse como uno de los grandes atractivos del ciclismo. Inició con 33 ciclistas. El año anterior tuvo inscripción de 60 y para este año se cuenta con más de 120, lo que genera satisfacción en los organizadores. Ese ha sido un gran efecto de motivación, hemos logrado duplicar el número de participantes y eso nos hace ver que la organización y el evento ha gustado a la mayoría de los participantes. pueden visitar lo que es nuestro perfil en Facebook, que se llama MTB Altagracia, o que ese es el específico de la carrera, o el de la organización que es Eventos Ciclísticos Grupo del Valle. Ahí vamos a contar, se da información sobre lo que fueron las ediciones anteriores y información de lo que se espera para esta y por supuesto durante la carrera se van a ir actualizando datos minuto a minuto con respecto a la carrera. Al ser una competencia que consta de dos días de prueba, la premiación se hará con respecto al tiempo acumulado de los dos días.